Yo sé que no necesitas que te hablen de amor, yo sé Pero es que ya no me aguanto las ganas y te diré Que tu mirada me queda bien, que había soñado y ya sé con quién Si me quieres hablar yo te preguntaré Dime que estás sola y que nadie te ve como yo Dime que no pasan las horas si estamos los dos Y te juro que si conmigo te vas, siempre con un beso vas a despertar Y si te enamoras te juro que me enamoro de ti De ti Cuando te vi Todo se fue en un momento y dejé de existir